Queridas hermanas y hermanos, cada año en Jerusalén se reunían personas de distintas ciudades con motivo de una fiesta que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua. Era la llamada fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha que se celebraba siete semanas después de la Pascua. En esta fiesta, los judíos deberían de ofrecer sus primicias y diezmos para el templo. Recordemos que las primicias representan los primeros frutos de la tierra, las primeras crías, los primeros ingresos que deberían de ser ofrecidos a Dios en agradecimiento por tener cosecha, por tener nuevas crías o trabajo. De esta manera, nadie llegaba a Jerusalén con las manos vacías. Llegaban con muchas ofrendas para el templo y aprovechando su visita al lugar, todos llevaban cantidades extra de animales, granos, perfumes, telas, vino, etcétera, para intercambiarlas. Esto propiciaba un gran comercio de objetos que no era fácil conseguir en forma ordinaria. Imagínense, era como la gran feria internacional de productos en la que sólo una vez al año se podía conseguir de todo. Perfumes y papiro de Egipto, especias del oriente, medicamentos de Grecia, maderas finas de la zona de Líbano, telas y orfebrería de Mesopotamia, cobre de Chipre, etcétera. Esto hacía que no sólo acudieran a Jerusalén los judíos de diversas regiones que visitaban el templo, sino también no judíos, y repito esto, no judíos llamados paganos o gentiles, porque para las compras, como hasta el día de hoy, todo el mundo está interesado. Y lo interesante es que, así como había intercambio de mercancías, también había intercambio de noticias. Lo que se decía en Jerusalén en esos días terminaba por esparcirse por todos los lugares conocidos, porque los visitantes regresaban a sus ciudades de origen con la información que habían recibido en aquel lugar. Era una oportunidad magnífica y única para difundir noticias. Ya lo dice el dicho, la oportunidad es calva, por lo que las oportunidades que hay son como ese pequeño pelo que cuando sale en una cabeza calva hay que aprovecharlo al máximo. Por esta razón, Dios en su gran pedagogía quiso que ese día los apóstoles salieran del encierro del cenáculo, el lugar de la última cena, para predicar a todos los que habían llegado a Jerusalén. Pero, ¿cómo lo iban a hacer ellos? Aún estaban encerrados en el cenáculo. Es cierto que habían visto días atrás a Cristo resucitado, pero aún no se acomodaban todas las ideas y experiencias en su cabeza porque hay procesos humanos que necesitan tiempo para madurar. Sin embargo, ya habían pasado poco más de 40 días. Y recordemos que el número 40 en la Biblia significa tiempo de maduración, de preparación para algo, una cuarentena. Así que, si la parte humana ya estaba preparada para dar el siguiente paso, Dios haría lo que estaba de su parte, lo que Cristo había prometido. Enviaría al Espíritu Santo para que con su fuerza y poder, con una fuerza extra, los apóstoles pudieran predicar, ya sin temor y con valentía, a Cristo muerto y resucitado, así como todas sus enseñanzas. De esta manera, del temor que les hacía estar encerrados en el cenáculo, pasaron a la valentía y claridad de sentirse apóstoles de Cristo y testigos de su resurrección. Las lenguas de fuego que descendieron sobre ellos y la Virgen María los purificaron, fortalecieron y los transformaron y estos apóstoles que antes eran cobardes, miedosos, salieron valientemente a predicar. Pero el Espíritu Santo no sólo actuó en quienes predicaban, sino también en quienes los escuchaban, porque hizo el gran milagro de que todos los presentes los escucharan en su propio idioma. Esta es una muestra de la presencia del Espíritu. Cuando el Espíritu no está presente, hay miedo, división, confusión e incomprensión. Pero cuando el Espíritu de Dios está presente, como en aquel momento, hay valentía, unidad y comprensión. ¿Y cómo saber que una persona está llena del Espíritu? Por lo mismo, porque busca unidad y busca el bien común. No como aquellas personas que en lugar de buscar la unidad, dividen por grupos, dividen por sectores, gobiernan solamente para algunos grupos y no buscando el bien común. Por otra parte, las lecturas de hoy nos hablan también de algo muy importante en nuestra vida. Y para que entiendan esta parte, les voy a pedir lo siguiente. Pongan atención, por favor, y cuando yo les diga, aspiren y retengan el aire. ¿Están listos? Aspiren, por favor. Retengan el aire, no lo dejen salir. Sientan el aire en sus pulmones. Para tocar este tema, les hago dos preguntas. La primera, ¿recuerdan qué hizo Cristo sobre los apóstoles la primera vez que se les apareció resucitado? Lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Y la segunda pregunta, ¿recuerdan qué hizo Dios con Adán después de que lo había formado simbólicamente del barro? Les sopló. Efectivamente, Adán no tenía vida y era una simple obra de barro, pero cuando Dios sopla, insufló en el aire, comenzó a vivir. La Biblia dice eso porque cuando cada uno de nosotros nace, sucede lo mismo. De hecho, la tradicional nalgada que dan los médicos al bebé en el momento del nacimiento, no es para otra cosa, sino para que al llorar por primera vez, el niño inhale y llene de aire sus pulmones para comenzar a respirar. No le dan una clase al niño, a ver, niño para respirar, hace esto primera parte, segunda parte, no. Una nalgada y el niño para llorar, ¿qué tiene que hacer? En ese momento está inhalando por primera vez en su vida el aire. De lo contrario, el niño muere. Ese momento es cuando Dios está soplando sobre nosotros como Adán el aire. Y desde aquella primera vez que inhalamos aire en nuestros pulmones, los que hemos haciendo hasta el día de hoy, aunque no nos demos cuenta. De hecho, ahorita están respirando, aunque no tenían conciencia. Y es curioso que incluso nuestra forma de respirar indica, fíjense bien, nuestro estado de ánimo. Fíjense, la forma de respirar, enojo, en cambio, enamoramiento o bien cansancio o depresión. De hecho, la palabra depresión indica como que nos falta la presión de aire, como si fuéramos una llanta ponchada a la que le falta el aire. Y fíjense bien, cuando nos falta ese aire hasta el cuerpo, se encorva, se desinfla. Por eso en los ejercicios es tan importante para que la persona tenga salud mental también, que respire, que se mantenga erguida para que el espíritu, el aire, llene bien a los pulmones. Un cantante no puede sacar su mejor voz, que es aire, si está así. Tenemos que ver al cantante de esta manera para que salga el aire convertido en sonido. Bueno, pues ese aire que nos da la vida es tan especial que no solo en el cristianismo se habla de él, sino también en la mitología griega y romana, se menciona que Prometeo modeló al hombre, pero después Minerva le colocó una mariposa. Fíjense, Prometeo hace un muñequito, pero está muerto y Minerva le coloca una mariposa. Estoy seguro que si les pregunto cómo se dice mariposa en griego, no van a saber. ¿Alguno de ustedes saben cómo se dice mariposa en griego? Utilizan esta palabra muchísimo. La palabra mariposa en griego se dice psige, es decir, la palabra que va a dar origen a la psicología. Mariposa en griego psige y también psige representa soplo y especialmente el soplo vital. De tal manera que esa mariposa dejará de agitar sus alas un día y con ello ese aire que todos tenemos, que Dios nos dio, o según la mitología, que la mariposa provoca cuando bate sus alas, se irá para siempre. ¿Sí? Qué pena que de repente tenemos a un familiar que está respirando y de repente delante de todos, en la casa, en el hospital, expira y no vuelve a entrar aire en sus pulmones. Y eso significa la muerte. En el momento en que expiremos, ningún aparato, por más sofisticado que sea, nos podrá regresar la vida. Quizás haya aparatos que hagan que nuestros pulmones se vuelvan a inflar y se desinflen. Y es el momento en que se pueden utilizar los órganos para donarlos, porque de alguna manera están en buen estado, pero esa persona ya no tiene vida. Esa persona ya no es Dios. Y ese soplo divino que recibimos un día nunca podrá regresar. Y en otros momentos, estamos a punto de morir y necesitamos una ayuda, un aire extra, incluso una respiración de boca a boca que nos vuelva a levantar. No estamos muertos, estamos casi muriendo, pero ese aire que llega de repente, un aire extra, nos ayuda a volvernos a levantar. Pues disculpen la comparación, pero por eso, viendo que el ser humano estaba caído, debilitado por el pecado, el egoísmo, la ignorancia, Dios quiso darle un aliento extra, un aire extra. Si ya Dios nos había dado el soplo de vida como Adán, Cristo sopla ahora sobre sus discípulos para darles ese aire o ayuda extra para que puedan cumplir con su misión. No solo los invita a predicar el Evangelio, sino también les da la ayuda necesaria, esa fuerza extra, no para las cosas ordinarias, sino para las extraordinarias. Por eso no es un soplo ordinario, sino un soplo extraordinario. Recuerden que cuando Cristo se aparece a sus discípulos, el mismo día de la resurrección les dijo, la paz esté con ustedes. Después, los envía a llevar el Evangelio y sopla sobre ellos. Esto significa que desde el día primero de la resurrección, Cristo les dio el Espíritu Santo. Pero ese soplo irá creciendo y creciendo poco a poco hasta convertirse a los 50 días en un fuerte viento, en un huracán que mueve radicalmente. Quizás por eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona que se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte. Pues ese mismo soplo del Espíritu Santo es el que recibimos en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Y quiere ir creciendo en nosotros hasta convertirse en un viento fuerte que no solo nos transforma, sino también nos ayuda a ir transformando el mundo. Demos gracias a Dios por ese soplo de vida que tenemos desde nuestro nacimiento y pidámosle que nos ayude a cuidarlo, que nadie interrumpa su vida con el suicidio, interrumpiendo este soplo divino. Demos gracias a Dios por ese viento extra del Espíritu Santo y pidámosle que seamos dóciles a Él para poder cumplir la voluntad de Dios. Pidamos que ese viento divino guíe a nuestro Papa, a todos los obispos y a toda la Iglesia y pidamos también que cuando llegue el momento de entregar este Espíritu, el soplo que nos dio vida, hayamos cumplido con todo lo que Dios esperaba de nosotros. Finalmente, les pido que en este momento vuelvan a inhalar y sientan que ese aire, esa vida que tienen en ustedes, es una vida que Dios nos ha dado, que tenemos que aprovechar, agradecer, para llegar a la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.